¿Qué es la veda electoral y cuándo inicia? Bueno, a partir del primer minuto del día 3 de junio y hasta concluida la jornada del día 6 de junio, los partidos políticos y candidatos tendrán prohibido hacer cualquier llamado al voto o hacer cualquier evento que tenga como fin difundir las campañas de información de una persona o lo que puede llamarse propaganda electoral y propaganda gubernamental. Solamente estará permitido que las autoridades electorales brinden información, así como las relativas a salud y a educación. Por lo cual le hacemos un llamado a que se respete a cabalidad esta veda electoral. Participa cuidándote y cuídate para participar. Tu elección es la fuerza de la democracia.